¿Qué es la cazaría de las blancas? Miles, millones, a veces nosotros encontramos lugares como este donde hay miles y miles, se comen maicilleras, completas, manzanas, yo sé que a muchos no les puede gustar la cacería pero a otros sí, así que yo le pido respeto a aquellos de que no les gusta la cacería, respeto por los que sí les gusta, ¿verdad? Más que casi se desgaja el hombro, un pachillo. No estamos ni un día, el que anda un día es Saldahir. No, a ver si al palo le apunta, no le apunta la lala blanca. Ya pegarle al palo ya es algo. Ahora la mato, en el día de la bombazada. La hondilla le va a tirar. ¿Cómo le hay que tirar la hondilla? No, hombre, son miles. Entonces, bueno, lo que yo quería llegar es de que ya se acercan los videos de cacería de la blanca. Ya saben que nosotros cocinamos frito, asado, entomatado, en arroz o en sopa, como le quieran llamar. De todo un poco. Y esos videos los voy a hacer próximamente. Cacería de la blanca, bichos. Como les repito, es legal cazarlas. Y puedo mostrar los videos cazándolas. Lo digo porque he mostrado videos donde solamente mostramos animales. Y ya nos ponen como que somos lo peor de la humanidad. Solo por mostrarlos. Imagínense. Y yo sé que no les hacemos nada. Solamente porque no les gusta la cacería. Ahora, cuando nosotros matemos unas alas blancas y las cocinemos. Ya imaginen el escándalo que van a armar. Este video va dirigido a Facebook. Son montones y montones de alas blancas. Y aproximadamente nos vamos a divertir con las cacerías. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Seguimos nosotros. ¿Vaca, pa, William? Esa, ve que está echada. Bueno, ¿y qué le pasa a molestos? Ahí miren, habrá poza. Y poza, vea. Ah, que ahí se ha saltado el material de acá. La calle está bien conservada. Hasta mi carro baja. Ya está. Pero, en esta calle no están, la calle está bien lavado con la gasa un Processo. Ya está. ¡Suscríbete! 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 No, papito, no se están bajando con usted. No, pero el rifle hay que ir alineándolo. Ahí en el monte. Por eso estamos fregados, bichos. Hoy en la tarde, pues, ha habido poca acción. Lo que sí ha habido es sol y calor. Una barbaridad. Estamos acostumbrados a caminar un feroz. Una barbaridad. Horas y horas. Pero nos sentimos cansados. Me empieza a doler incluso la cabeza. Mucho calor. Vio algo. No. 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 60 libras lo más está pequeño pues tiene un exceso de energía ya lo vas a sacar del palo de teca no, no dejen que es el cordón quítame ese pedazo aquí si la teca es durísima quítame, le vas a volar los dedos pero está podrido no, pero primero que se aseguren no van a hacer culebras no, agarró huevo a huir dos, vamos, me agarré hasta vos 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 quepa la mano al bichu uuuh, chica modesto tiene hambre solo huevo le hace falta no, huevo ya tiene demás ahí en la casa mantiene los cartones está grande ese de ahí si está grande tiene espacio para girarse asegúrense que este es para abajo uno va a estar de boca esta cholo esta cholo si, hombre donde lo va a quitar esta va a ponernos un ventilador en la nuca si, hombre, va a quitar usted cree que el moto cierra, eh? es que si, aquí está, me le quedé esperando ya tiene dos patas sí hoy sí le dio ah ya escucharon al hombre, tres patas, tira la carcajada a su mujer cuando ve oye, tiene filo, tiene filo porque yo le di filo? usted es modesta quien le dio filo? quien le dio filo el form mi mamacita donde puc chica? pero señálela no digan la recondenada jajaja mal creado se ha vuelto esta brisa espera esta cholo esta cholo? si que bonito para el invierno mira lo que vas a hacer no te voy a morder la mami ah está hay que ver si le puede no se le puede agarrar la puerta le cabe la mano a Willy no a Willy no lo cabe usted me cabe a mi la mano negra con el rayo jajamelo ya hombre tiene hambre comérselo ya quiere con esta raíz que le quitamos como se mira hoy se la masco hoy se la masco aquel esta pequeño esta cholo esta choro le cabe el brazo si este de ahi lo agarra ahorita como esta el de ahi ya le quita la bolada primero fíjate lo que vas a hacer tenes cuidado yo veo como que tiene la cabeza esta enrollado ya ves que de frente lo tenes esta como enrollado esta miralo ya a ver culebra unos arrobes ahi tiene la patita no Aldair si hay la cola la que tiene asi ve y las dos alumbrio con este Aldair con este celular es mas facil alumbrar esperate esperate si ya lo trae ya lo trae ponte puchica si es que el cabal le cabe si es que esta bien cabalito no le voy a ir el teléfono para dentro le dio vueltas dando vueltas espera que lo ve no se ha dado vueltas el cabal lo alcanza como es delgadito si es normal si lo muerde nos toca censurarlo si si ya habló a William agarra de ayudante ya este niño este marrinchito se pela si lo va a sacar si por eso le decimos marrinchito porque es recio para los garrobos vamos a poner un nuevo podio que te quede marrinchito de por vida si lo sacas cuidado con la cola no la cola no la cola no si grande vaya copiado copiado ahí esta marrinchito ahí esta marrinchito marrinchito si es caballo si es caballo bueno este caballo lo iba a sacar porque ya le he quitado la raicita que va a ser? no llame no si es caballo este nos va a retirar a todos de un solo que paso mi vida anda hambre mire tiene que probar revisemoslo y ya pues que chulo esta no tiene nada si que hoy es la época que muda pero no tiene nada que gran pato gran pierna como quebrada la tiene bueno ya vamos a soltar aqui lo meto no ya se no se corra espera 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 saludo 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 la banda es tan debil no se sacan demande de descanso cuál? Este? no va mucho calor para empezar es chiquito buscando el palo el marrinchito es loco en los huecos de los palos esta grande o marrinchito? es de verdad o que? yo creo que es mentira porque el paciente le dice correr y es verdad? voy a cambiar la batería entonces que momento llego allá arriba ahí esta, esperate este es el marrinchito esta tan chulo ajá no ve? mira ve? pues saco ajá pues si hay que sacarlo dicen solo no le cabe la mano a este va esperense voy a cambiar la batería entonces y son grandes son repústicas me siento cansado todos van a dejar que el cuerpo se enfríe si no cuesta levantarse uy el carro esta bien arriba ahorita nos vamos a comer una pequeña dosis de sol 153 jajaja 5 chino y le celta la mano modesto a ver que viene no pachino aquí esta modesto no esta